¡Ay la granada! Por poquito Maté un par ahí bastante bueno Pero no me fue tan tan como yo esperaba Ah mira fui yo En la kill fui yo Está pasando ahí Así que vamos a ver cómo nos va esta partidilla Chévere songa Vamos a acomodar el micrófono para acá Y vamos a jugar con el sniper como dije Espero que se esté escuchando todo bien el micrófono Tal vez no comente mucho, no hable mucho Pero voy a estar ahí pendiente, pendiente como nos dicen Vamos a darle un poquito lo que viene siendo el sniper Cambiando de modalidad con armas y qué sé yo No manos estamos Guau pero que es esto Pensamos mal Pero ¡Cuidado amigo! ¡Cuidado amigo! ¡Cuidado amigo! ¡Cuidado amigo! Pero es que uno lo hace al lado de la gente aquí Tomamos la delantera Este es bueno para Punto caliente perdido Para probar el sniper como dice ¡U.A.B. ¡Sigo arriba! Mira, 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 pero por qué nació ahí Estamos perdiendo el control Me cago en nada Mira la granada Porque si me sigues tirando con la granada te vas a joderlo Esperen para moverse ¡Conseguimos el punto caliente! ¡Vale! ¡J поч Id A.B. Ay eso es lo malo no amanecen salen mucho al lado de uno pero es que salen todos al lado de uno pero que es esto lo increible es atacó el residuo enemigo espérate venían el micrófono son hype mira para allá frente y fallo el enemigo ha tomado el punto caliente hay pero mira como fallo ¡Al vuelo! ¡Vamos! ¡Me cogió dentro de la mierda esta! ¡Que me salvaron! ¡Me están disparando! ¡Vamos! 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 ¡Que estoy tratando de jugar lo más que pueda con... ...con el sniper! ¡Ah, María! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Ataque de racimo aliento en calcio! ¡Punto caliente! Mira, mira... lo vi, disparé, pero no le dije Manos, es que esta difícil de controlar un poquito el sniper Seguimos el punto caliente Tiene que huir conmigo ese Me la ves lo que te dije Sistema atropellado Donde está todo el mundo escondido? Me tienes bien con las coto ¡Ya me jodí! ¡Pero maldita sea! ¡No! ¡Mala puntería! ¡Capa! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡La granada, mano! ¡Me lo quitaron! ¡Me lo quitaron! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué carajo! Ahora queda aire de precisión, mejor yo. ¡Ay, bendito Dios! ¡Me metí un bimazo con la cara! ¡Punto caliente en disputa! ¡Diablo! ¡Aquí es el primer regulo! ¡Nosotros estamos mal! ¡Ah! ¡Es que si no es uno el otro! ¡Me vieron! ¡Ay, bendito! ¡Están escondidos todos ahora! ¡No se están moviendo! ¡Ubicación asegurada! ¡Enemigo en el centro! ¡Tomamos el control! ¡El enemigo tiene punto caliente! ¡Mano! ¡Estaba un poquito difícil! ¡Tomamos el punto caliente! ¡Esperen para comerse! ¡Punto caliente en disputa! ¡Bien! ¡El punto caliente cambió de lugar! ¡Bien! ¡El punto caliente cambió de lugar! ¡Me cago en nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡El punto caliente! ¡Y me mata el otro! ¡No sé qué carajo! Creo que me mata ahí. ¡Conseguimos el punto caliente! ¡Abre maria! ¡Está! ¡Abre maria! ¡Está! ¡Abre maria! ¡Está! ¡Mintenso esto! ¡Está! ¡El enemigo ante el otro en punto caliente! ¡Estaba en el otro lado! ¡Estaba en el otro lado ahí! ¡Era para allá! Todos me los quitan, coño No le doy ni uno A nadie Y no disparo Cuidado al disparar, ¡dispos, barro! Correnta, sentinela enemiga activada ¡Ah! El enemigo ha tomado el multa ¡Oh! ¡Mira una sentinela! ¡Pero quién carajo me está disparando! Mira la sentinela ¡Ah! ¡Ataca del máximo enemigo, ¡múbrete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Prepárense! ¡Estamos por moverlo! ¡Punto caliente en disputa! El enemigo en disputa El enemigo en disputa ¡Mira una sentinela! 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 ¡Punto caliente asegurado! ¡Mira toco! ¡Mira una sentinela! Me matando mal con la pistolita Esismo, Alystal, Ehlinas El enemigo tomó el clutch ¡Mira una sentinela! ¡Suscríbete! Vamos a tirar así en el medio Se nos acabó el tiempo Enemigo en los buses Enemigo en los buses Llegamos 5 listos para defender Mierda Este cabrón está allí con la mierda de esa campeando Toma, pendejo Ay, que mal que Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente Me cago en nada Es que necesito algo para que recarguen la parte Alguien me robó mi paquete Y me mata el otro Ay, la granada Por poquito Me mata un pal ahí bastante bueno Pero con el sniper, hermano Pero no me fue Tan, tan como yo esperaba Ah, mira, fui yo En la kill fui yo Todo chévere Luego otra partidita más Ya fui al nivel 81 Que no está tan mal Es que desbloqueé Hay unas cuantas cositas ahí del sniper Que desbloqueé de la pistola también Así que Está chévere camuflar Que salió ahí Así que Vamos